Esta cámara subterránea a prueba de bombas e inundaciones alberga el Banco de Semillas del Milenio. Coordinado por los Jardines Reales de Kew, es el mayor proyecto de conservación de semillas de plantas silvestres del mundo. Una especie de Arca de Noé para plantas que sirve como cobertura contra la extinción de las especies en el futuro. Se encuentra en Wakehurst, al sur de Inglaterra. John Dickey es director de investigación en semillas y colecciones de laboratorio de los Jardines Botánicos de Kew. Las semillas se seleccionan y para prolongar su vida se deshidratan y se mantienen a temperaturas bajas. Y aunque la esperanza es que con el tiempo no haya necesidad de bancos de semillas, Dickey reconoce que ese escenario está todavía alejado.